Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video hoy con un top 10 de los mejores juegos de terror para Playstation 4 y Xbox One. Si bien este es un top, el orden de los juegos no tiene ninguna importancia, simplemente quise recopilar estos 10 grandes títulos para compartirlos con ustedes en este video. Espero les guste y encuentren algún juego que les resulte muy interesante. Dicho esto, comencemos con el top. Until Dawn Este interesante juego exclusivo a la Playstation 4 es una aventura que nos recuerda por una parte a juegos como Heavy Rain, debido a su jugabilidad bastante similar enfocada en la toma de decisiones. Por otra parte, también nos trae a la mente clásicos del cine de terror al más puro estilo Slasher. Dicho esto, este es un juego que nos mantiene con un alto grado de tensión de principio a fin, debido a que siempre estaremos a la expectativa de las consecuencias que tendrán cada decisión que tomemos. Lo cual, en cierta forma, resulta bastante divertido. Observer Este es un juego de terror en primera persona ambientado en un futuro distópico al más puro estilo Cyberpunk. En el juego controlaremos a Daniel, quien es un detective perteneciente a un grupo llamado Los Observers. Dicho personaje está encargado de investigar una muerte algo extraña que ha ocurrido en un lugar un poco tétrico. El personaje cuenta con la posibilidad de conectarse a las mentes de otros individuos y también dispone de tres habilidades que nos permitirán investigar mejor cada escena del juego. Sin embargo, hay que saber utilizarlas muy bien, debido a que no podremos utilizarlas todo el tiempo que queramos. Tal vez en cuanto al terror más directo, este juego puede que no tenga un nivel muy alto. Lo que hace que este sea un muy buen juego es su ambientación y narrativa, que sabe exponer y representar muy bien la sociedad decadente en la que nos encontramos, de la cual podremos conocer muchas más cosas a través de distintos objetos repartidos por el juego. Un muy buen juego para quienes disfrutan del Cyberpunk, la investigación y el terror psicológico. Outlast 1 y 2 El primer Outlast es un juego que nos pone en la piel de un periodista, quien después de recibir un anónimo se le ocurre la brillante idea de internarse en soledad a investigar un hospital psiquiátrico. Lo cual, como era de esperarse, no resulta para nada bien. En Outlast 2, por su parte, seremos un camarógrafo que se dará a la tarea de rescatar a su compañera periodista que ha caído en las garras de la secta más loca y macabra que te puedas imaginar. Ambos son grandiosos juegos de terror, que en todo momento nos hacen sentir el constante peligro y la sensación de vulnerabilidad, llevando la atención al límite. El juego tampoco se corta un pelo en mostrarnos escenas grotescas y aberrantes. Juegazos de terror sin duda alguna. The Evil Within 2 Después de una muy buena primera entrega, The Evil Within 2 mejora en gran medida la experiencia, conservando el terror y la acción, tanto en tercera como posteriormente en primera persona. En este título, nuestro protagonista es un detective llamado Sebastián Castellanos, quien decide adentrarse en este mundo de pesadilla con el fin de salvar a su hija. Durante este trayecto nos encontraremos con seres aberrantes que estarán al acecho en todo momento. También hemos de toparnos con escenas extremadamente perturbadoras que muy seguramente te harán apartar la mirada de la pantalla en algún momento. Por otro lado, de manera muy sutil pero precisa, el entorno del juego se va adaptando al avance y la evolución del personaje, lo cual es sin duda uno de los puntos más interesantes del juego. Si eres amante de los buenos juegos de horror y acción, The Evil Within 2 es una apuesta más que segura. Soma Este juego desarrollado por Fictional Games, creadores también de otra muy buena saga de terror como lo es Amnesia, es un juego que pasó algo desapercibido, pero que es una propuesta muy interesante que nos propone una aventura de terror psicológico ambientada en una instalación submarina. Y esto es sin duda lo mejor del juego, su ambientación, tanto por los escenarios que resultan increíblemente variados e interesantes, como por el sonido que genera una sensación de angustia y terror a cada paso que damos. El juego también tiene puzzles que están bien integrados, ya que encajan a la perfección tanto con la ambientación como con el ritmo de juego. Además de esto, tendremos variedad de enemigos que nos sacarán más de un susto. Excelente juego que brilla por su ambientación, sensación de terror y lo complejo de las situaciones que nos plantea que nos pondrán a pensar en más de una ocasión. Resident Evil 7 Biohazard Este título supone la vuelta del género survival horror que se había perdido en la saga, después de unas últimas entregas enfocadas casi totalmente a la acción. Ahora tendremos una perspectiva en primera persona que nos permite visualizar más directamente las grotescas situaciones que se presentan en el juego. Este juego cuenta con un ritmo más lento y pausado, donde tendremos que aprovechar al máximo la escasa munición para lograr contrarrestar los ataques de la desquiciada familia Baker, lo cual brinda los momentos más tensos del título. Todo esto aderezado con algunos puzzles ingeniosos y entretenidos, logran una muy buena experiencia de terror. Layers of Fear Este juego nos ofrece una premisa sumamente interesante que nos pone en la mente de un pintor que busca descubrir los secretos tras su locura, encontrándonos en una mansión victoriana la cual varía constantemente, en la cual debemos ir descubriendo las distintas pistas que nos ayudarán a encontrar los secretos para poder crear la obra maestra que el protagonista ha anhelado siempre. El juego está enfocado en la exploración y la resolución de puzzles, en los que la observación detallada será el factor clave para continuar avanzando en la aventura, la cual centra el terror principalmente en la perspectiva que enfatiza la locura del personaje, cambiando constantemente todo lo que vemos. En cuanto a su aspecto audiovisual, es un juego bien conseguido, que logra una muy buena inmersión en la aventura. Alien Isolation nos dio el título de terror que la serie necesitaba para devolver a lo grande al mundo de los videojuegos. La ambientación en este juego es sencillamente espectacular, donde cada objeto, zona y sonido hacen recordar al film original dirigido por Ridley Scott. En este título jugaremos como Amanda Ripley, quien busca descubrir los sucesos tras la desaparición de su madre. Todo se sale de control y estaremos atrapados en una estación espacial repleta de peligros, donde el enfrentamiento directo nos supone casi siempre una muerte segura. Pero el protagonismo principal recae en el xenomorfo, el alien, esta criatura que nos acechará sin descanso de principio a fin, lo que dota de mayor diversión al juego, donde al más puro estilo gato y ratón deberemos ir avanzando para cumplir los objetivos. El alien es impredecible en muchas ocasiones y hace que la sensación de tensión se mantenga, pero que además sea un juego divertido de jugar. Excelente juego que realmente vale la pena que le des una oportunidad. Little Nightmares Puede que este juego no esté enfocado al terror más clásico, sin embargo es una aventura maravillosa con un diseño artístico y una personalidad únicos. La jugabilidad es muy buena, la cual nos invita a resolver ingeniosas situaciones para poder avanzar haciendo uso de distintas acciones de las cuales dispone nuestro personaje. Además de esto debemos tratar de persuadir a los distintos tipos de enemigos que cuentan también con un genial diseño. El terror no lo encontramos en el típico jumpscare o en sonidos ensortecedores que buscan el susto fácil. Todo es mucho más sutil y enfocado sobre todo a la empatía y el cariño que emana el personaje, la cual nos invita sin decir ni una sola palabra a que nos conectemos y enfrentemos junto con ella a este mundo de pesadilla. Una aventura bastante corta pero muy emotiva y aterradora. Get Even Un juego de lo más extraño en el cual en cuanto más avanzamos y descubrimos acerca de lo que está pasando, más enrevesado se vuelve todo, invitándonos a descubrir cada escenario del juego. Este Psycho Thriller basa su avance en la investigación, la acción y la resolución de puzzles, teniendo mecánicas muy interesantes que le suman originalidad a este curioso título. El sonido es muy bueno y logra una buena inmersión en el juego, donde nuestros actos, las cosas que vamos descubriendo y haciendo, van a variar la aventura, teniendo también distintos finales dependiendo del modo en el que juguemos, lo cual hace a este un título muy rejugable. Por otro lado, he de decir que el aspecto visual es algo flojo y baja drásticamente la calidad del juego. Un juego interesante, diferente que si te gustan las propuestas algo más alocadas y psicológicas, de seguro disfrutarás bastante. Con juegos como Layers of Fear 2, Red Dead and Evil Dark Remake, The Dark Pictures, entre otros títulos interesantes, el futuro en cuanto a juegos de terror parece muy prometedor. Sería genial poder hacer próximamente un video recopilando todos estos lanzamientos. Y claro, un nuevo top con muchos más juegos. Si el video te gustó, te agradecería muchísimo que le des un buen like, lo compartas, comentes y si te gusta el contenido del canal, suscríbete. Te saludo, Andrés Villa, que estés muy muy bien y hasta la próxima.